Como un tizón encendido Por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo En los alambres del tiempo, girones de soledad Se deshila ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshila ya el recuerdo sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfarero Te fui tallando mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telardeón Complero te dibujo verso a verso Para no perderte más Y en el telardeón Y en el telardeón Y en el telardeón Complero te dibujo verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una samba se va Y en el telardeón Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor Mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Muy bueno Muy bueno Tremendo, tremendo, tremendo Realmente muy, pero muy lindo Los chicos Los chicos del Centro Jubilado La Amistad de Villa Dolores Que nos están acompañando Aquí en la TV Pública de Catamarca Pero tiene un ratito Que haces en la Gisela Porque tiene un ratito Vamos a charlar primero con la profe No, pero que se vayan acomodando Ah, usted dice que se vayan acomodando Sí, sí, que se vayan acomodando Ah, bueno, si la profe dice Que se vayan acomodando Se van acomodando ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para decirle que no se acomode Bueno, profe, bienvenida Estamos con Muchas gracias Nos está acompañando la profesora María Luisa Quevedo ¿Cómo le va? Muy lindo, muy bien Porque estoy presentando A mis alumnitos ¿Qué tema que eligió? Mientras pasaba esta samba Todos los camarógrafos cantaban Yo quería cantar Pero no sabía si tenía activado el micrófono Y íbamos a pasar ese papelón Es hermoso No íbamos a fin así la samba Es muy linda Qué linda samba, ¿no? Sí Bueno, estamos con los jóvenes Que nos están acompañando ¿Quiénes son? Usted tiene Acá tengo el listadito ¿Usted se acuerda de memoria? Sí, Cirilo Pachado Muy bien, Cirilo Su señora María Valentina de Pachado ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Allí la señora que recién se incorpora Elba Tello ¿Qué tal, Elba? La otra señora Judith Judith, gusto Judith, el apellido de Gerván De Gerván Muy bien Allá la señora Enriqueta Moreira Enriqueta, bienvenida Y Francisco Ferreira Y Pancho ¿Cómo anda? Y Pancho ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenidos, ¿eh? Qué gusto tenerlos por acá Qué lindo cuando A ver Uno a veces no se hace tiempo Porque los hijos Porque el trabajo y demás Y sin embargo Y reniega, ¿no? Y reniega Y ellos se toman su tiempo Y van a compartir Y van a disfrutar Porque acá no hay competencia No, acá no Acá era vivir la vida Acá es también prolongar la vida En el sentido de animarse De incentivarse No tan solo la parte física ¿No es cierto? Sino la memoria Claro La postura corporal Escuchar la música El equilibrio Seguir el ritmo Todo eso La danza incorpora En todas las personas De mayor edad Seguro Porque es un aeróbico suave Seguro Y que le hace bien A la salud a las personas Pero aparte es una hora Que están ensayando Que no piensan en nada Que se desenchufan de todo Ah, sí, sí, sí Aparte es compartir Sus cuitas, ¿no? Sus problemas Los comparten con Qué sé yo Algún problema familiar Algo, vean Y lo comparten ahí Con otro amigo Con otra amiga Y demás llevadero Somos una familia Tal cual Como una familia, sí Tal cual ¿A dónde está funcionando El centro de jubilados? Bueno, en el centro De jubilados La vista Está sobre la Presidente Castillo Antes de llegar A la curva del Coyullo Entonces es Villa Dolores Villa Dolores Sí, Valle Viejo Sí Qué bueno Y se hace, no es cierto Por intermedio del PAMI Que incentiva Que a todos los mayores Puedan hacer Todo este tipo De De cosas Que a ellos les gusta Qué bueno Es importante Nuestros Adultos mayores Nuestros mayores Tienen que estar activos ¿Eh? Y es la forma Que ellos se sientan Realmente Digo Porque no es Que no sean útiles Que ellos se sientan Que ellos sientan Que realmente Porque siguen siendo útiles Hasta el último momento De nuestra vida Mi abuela Con 103 años Me sigue dando Cátedra de vida ¿No? Y eso no me lo va a enseñar Nunca la universidad Lo que te aprendo Con la abuela Claro que sí Claro que sí Pero es una forma También como para fortalecer Los músculos Ya sea de los brazos De las piernas De los tobillos Los del pie De los deditos No van a viajar Suponemos que sí Que en cualquier momento Nos van a invitar Ya hemos viajado Hace poco En San Pedro de Colalao Ayer estuvimos Y bueno yo allí también Preparé gente Bailamos todos Sí O sea que Esos viajes son hermosos Ay sí Son unos viajes De integración Entre No tan solo La parte de Catamarca Sino por ejemplo Nos hemos integrado Con Córdoba Con Santiago del Estero Catamarca Jujuy Una delegación de Jujuy Qué lindo O sea que mire Es fabulosa Perfecto ¿Cuántos Hay más integrantes Del ballet? Sí Sí Hay más personas Nada más que por razones Familiares Claro O porque No se animan Está bien No tienen por qué sufrirlo Claro No tienen por qué sufrirlo Si no se animan No se animan Sí Está bien Sí Entonces no No les exijo Está bueno Está bueno Este Y ¿Desafíos para el año que viene? Y bueno Continuar No es cierto Avanzando Porque hemos empezado hace poco Bien En agosto comenzamos ¿En agosto? En agosto hemos comenzado Y bastante han avanzado Sí Bueno Cuatro meses Muy muy bien Excelente O sea que Y bueno Nuestras danzas Por ejemplo Nosotros le llamamos Danzas vivas A lo que Bailamos generalmente Ya sea en una fiesta familiar O O a lo mejor No es cierto En algún lugar No es cierto Donde se baila el folclore Y siempre bailamos Escondido Gato Chacarera Y de allí Y de allí No salimos O una zamba Tenemos muchísimas danzas Y más danzas propias Muchísimas danzas Para bailar Entonces El año que viene No es cierto Vamos a bailar Y vamos a tratar De también Dar a luz Aquellas danzas Que ahora Le llaman Danzas muertas Ajá Porque Porque no se las No se las baila No se las revive Claro Entonces Los profesores De danza folclórica Tenemos que sacar a luz Todo ese tipo de danza Y que son realmente Hermosas ¿Quiénes le ayudan En las clases Con la academia? No, no, no Yo sola Usted sola Sí, yo sola Pero es importante Digo el acompañamiento De la familia En todo esto De la familia De los bailarines Sí, sí Claro que sí Que lo incentiven Que lo motiven Porque como todos Tienen su día bien Y sus días más bajoneaditos ¿No? Entonces La familia tiene que estar Apuntalando Este ¿El tema de los trajes ¿Lo hacen ellas? Sí Generalmente lo hacen ellas O con la ayuda De una modista ¿Cierto? Sí Está bien Pero tienen ya su modista Está bien, perfecto Y bueno, por ejemplo Yo tengo familiares En Bahía Blanca Que seguro No es cierto Por internet No deben estar viendo ¿Le dijo Que estamos por internet? Sí, sí Ah, bien Le mandamos un saludo Y bueno Otros familiares Acá en Catamarca También Que seguramente Están allí Perfecto Bueno ¿Qué van a bailar ahora? Bueno Ahora van a bailar Un gatito El gatito de Don Lucas Sí ¿No? Que canta Tamara Castro Sí, muy bien Después, por último Una chacarera El puente carretero Puente carretero Chacarera Chacarera Bueno, la verdad Que es un placer Tenerlos aquí Muchas gracias Compartir con ustedes Y bueno Mostrar que Que a la gente Sobre todo De Santa Rosa Villa Dolores Que se acerquen A compartir Que está este lugar Esperándolo Sí Toda la gente De Valleviejo Toda la gente De Valleviejo Sí Todas las personas Que quieran acercarse Pueden ir Perfecto Bueno, ahora sí Van a bailar Van a compartir con nosotros La gente De el taller De jubilados De Centro El jubilado de la amistad Centro jubilado de la amistad Van a compartir con nosotros Un gatito Y una chacarera Y con esto Ya nos vamos a ver Una pausa ¿No, tío? ¡Ah! Buscando una ilusión La luna yo encontré Buscando una ilusión La luna yo encontré Mirando tus ojitos Que ya nunca olvidaré Y así me fui cantando Con mi pena y mi guitarra Acurrucando en el alma Las esperas de un querer Volpeando el corazón Escucharé una vez La ira 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 Bailando este gatito Sin querer Me enamoré Dicen de noche El sol Se duerme en el cuscar Dicen de noche El sol Se duerme en el cuscar Y allí se queda Solo Muy solo Para esperar Que aparezca la luna Para decirle Te quiero Y si hay que ser lucero Para ver el amanecer Pintaré las penitas Con un lindo atardecer La ira 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 Bailando este gatito Sin querer Me enamoré Muy bueno Vení Berno Vení Berno Berno Vení conmigo Muy bueno Muy lindo Ahí están los chicos Los chicos Los jóvenes Del centro de jubilados La amistad Y ahora van a bailar Una chacarera La chacarera El puente carretero El puente carretero Que une la banda Con Santiago Así es Dígame entonces Reiténeme el lugar Y la hora Los horarios Que están ensayando Para que la gente se acerque Bueno por ejemplo En este momento El horario de verano Prácticamente Porque hace mucho calor Empezamos el ensayo A las 19 Ajá Si Y terminamos A las 20, 30 Y a veces Un poquito más Este Si, si Depende del mate Depende del equipo De maticar Se extiende un poquito más Bueno Lo hago los días Lunes y viernes Perfecto Si Un placer Igualmente Muchas gracias Por invitarnos Por favor Bueno ahora si nos vamos a ir Con la chacarerita Bingo estamos en condiciones Arranque nomás Es cuna de mi recuerdo De amores y de notarias Corazones enlazadas Entre Santiago y Lama Seré el pan de caretero Para aportar los caminos Para llegar a los brazos Donde me espera un cariño Se cortará Se quisiera Por desanatarte Para que nunca te olvide Adolescencia no falta Para la que falta A la que falta Por rato viene el viajero Lo que siente el bien paisano Seguro que aún se quede Como se quede Como se quede Un armador Y cuando llega la noche Te pasa mirando el río Seguro que algún dorado Se besa por el mochillo Para que nunca te olvide Adolescencia no falta Seguro que aún se quede Muy bien Ahí tenemos en el centro jubilado La amistad de Vila Dolores En Valle Viejo Ahí tenemos fuerte Un aplauso para ellos Muy pero muy lindo Realmente la tardecita Que hemos compartido con ellos En la tarde Que va a ser esmal Para nosotros Vamos a ser cortita Porque vamos a estar homenajeando A la pareja Virgen del Valle En un ratito Nada más